Tumba Manayé 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 Y de la lato a más mane, por lo eso a más mane Y de la lato a más mane, a más mane O ese no acabamos la más corrupción O ese no acabamos la más seducción O ese no acabamos de relaciones, por el poder Y eso a poco le daño Y eso hagan muy si bando Apochichina bando tona bando Alepozenga natacha bando Atomu amana ye 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 Por eso atomu amana ye Y de la Atomu amana ye Por eso atomu amana ye Y alelo Y alelo Y alelo Y alelo Y alelo Ia anello, namemeli don zebo, Ho sala que goni te Ia anello, Ia anello Ye, e kumbame mi moana, Eswa tofisi mi taque Ia anello, Ia anello, namemeli don zebo, Ho sala que goni te Inoló,�inolói, talole tu kwami, Ha ché lupa zane se guele Mi aleloy, mi aleloy, la mebeli yoczebo, osana te molite. Mi promet, mi promet, la sinisiquela, si, la cana un bongo y abatale. Mi aleloy, mi aleloy, la mebeli yoczebo, osana te molite. Mi aleloy, mi aleloy, mi aleloy, la mebeli yoczebo, osana te molite. Marian, mi aleloy, la mebeli yoczebo, osana te molite. Mi aleloy, mi aleloy, la mebeli yoczebo, osana te molite. ¡Eterá, Jesús! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Eterá, Jesús! ¡Mirá, Señor! ¡Mirá, Jesús! ¡Mirá! ¡Mirá, Jesús! ¡Me dare�! ¡Mirá! Tu seras en la joie, tu seras en la joie, après ces combats de Carle. Tu seras honoré, tu seras honoré, après ces combats de Carle. Tu seras victorieux, tu seras victorieux, après ces combats. Tu seras victorieux, tu seras victorieux, après ces combats. Tu seras élevé, tu seras élevé, après ces combats. Tu seras élevé. Et on va danser pour les seigneurs. On y va. Toqué. Allez danse. Danse. Allez danse. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Loué chez-ci. Toqué. Danse. Danse. Je serai couronné, je serai couronné, après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné, après ces combats. On va répondre, on y va. Eh. Ah ah. 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 I'm going to dance. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Béételayessu. Milano, Milano.